Música Hola, gracias por acompañarnos hoy. Nos enteramos esta semana que tenemos amistades y familiares en 20 diferentes países que han estado en línea con nosotros. Así que hoy, de donde sea que nos están escuchando, gracias por tomar el tiempo y espero que sean unos momentos de aliento y que aprendamos algo nuevo de las escrituras. Cada semana hemos terminado el mensaje con una canción. Así que espero que si conocen la canción, que hayan estado cantando. Y si no, pues entonces espero que escuchen a la música, que dejen que las palabras lleguen al corazón y que nos hagan recordar de quién es Dios y la relación que Él quiere tener con cada uno de nosotros. Hoy día nuestro mensaje viene del libro de los Salmos, que es un libro enteramente de canciones. Hay muchos temas en el libro de los Salmos que hablan de nuestra relación con Dios, que como clamamos a Dios de nuestras emociones y como Dios quiere hablar con nosotros. Así que hoy día vamos a empezar con una canción. Luis nos va a empezar con una canción que nos habla y nos hace recordar estos temas de los Salmos que dice Dios, nunca me dejarás. Aunque yo esté en el valle de la muerte y dolor Tu amor me quita todo temor Y si llego a estar en el centro de la cruel tempestad No dudaré pues cerca tú estás Y no temeré maldad Pues mi Dios conmigo está Y si Dios conmigo está ¿A quién temeré a quién temeré? No, no, no me dejarás En la calma y tempestad No, no, no me dejarás Al caer o levantar No, no, no me dejarás Dios, tú nunca me dejarás Y puedo ver la luz Que se acerca Al que espera en ti Glorosa luz cual otra no hay Y un día ya no habrá Aflicciones Pero mientras Señor Vivimos para servirte a ti Y no temeré maldad Pues mi Dios conmigo está Y si Dios conmigo está ¿A quién temeré a quién temeré? No, no, no me dejarás En la calma y tempestad No, no, no me dejarás Al caer o levantar No, 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 no me dejarás Dios, tú nunca me dejarás No, no, no me dejarás En la calma y tempestad No, no, no me dejarás No, no, no me dejarás Aflicciones Pero mientras Señor Voy a alabarte La gloria a darte Y puedo ver Y puedo ver la luz Y puedo ver la luz Que se acerca Al que espera en ti Un día ya no habrá Aflicciones Pero mientras Señor Voy a alabarte No, 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 no me dejarás En la calma y tempestad No, no, no me dejarás Al caer o levantar No, no, no me dejarás Dios, tú nunca me dejarás No, no, no me dejarás En la calma o tempestad No, no, no me dejarás Al caer o levantar No, no, no me dejarás Dios, tú nunca me dejarás Tú nunca me dejarás ¿Por qué están tan enojadas las naciones? ¿Por qué pierden el tiempo en planes inútiles? Los reyes de la tierra se preparan para la batalla Los gobernantes conspiran juntos En contra del Señor Y en contra de su ungido Rompamos las cadenas Gritan Y liberémonos de ser esclavos de Dios Pero el que gobierna en el cielo Se ríe El Señor se burla de ellos Después los reprende con enojo Los aterroriza con su intensa furia Pero el Señor declara He puesto a mi Rey elegido En el trono de Jerusalén En mis montes santos El Rey proclama el derecho del Señor El Señor me dijo Tú eres mi hijo Hoy he llegado a ser tu padre Tan solo pídelo Y te daré como herencia las naciones Toda la tierra como posesión tuya Las quebrarás con vara de hierro Y las harás pedazos como si fueran Hoyas de barro Ahora bien Ustedes reyes Actúen con sabiduría Quedan advertidos Ustedes gobernantes de la tierra Sirvan al Señor Con temor reverente Y alegrense con temblor Sométanse al Hijo de Dios No sea que se enoje Y sean destruidos En plena actividad Porque su ira Se enciende en un instante Pero qué alegría Para todos los que se refugian en él Hoy seguimos con nuestra serie Titulada Del corazón Una mirada más profunda A los salmos Hoy nos encontramos en el salmo 2 Y a primera vista Alguien tal vez se pregunte ¿Por qué estamos Enfocándonos en este salmo? Bueno Porque el salmo 2 Dios nos da una mirada Al futuro Para ayudarnos En el presente La semana antepasada Durante Global Entre Semana Nosotros vimos Todo un bosquejo grande Del libro de los salmos Y vimos un vistazo En 10 minutos A todos los salmos Y una de las cosas Que aprendimos Es que en ellas Encontramos No solamente consejos Y aliento Para el presente Sino que nos da Profecías Concernientes Al futuro Pero también vimos Que hay dos capítulos Al principio Que parecen estar Fuera de todo lo demás Algunos le llaman Dos salmos huérfanos El salmo 1 Nos enseña Que uno será Bienaventurado Si sigue La palabra de Dios Y el salmo 2 Nos enseña Que será Bienaventurado Si se refugia En Jesús Para entender Este salmo Tiene que saber Que tenemos aquí Cuatro diferentes Voces Que nos hablan Los versículos 1 al 3 Nos dan la voz Número 1 Que es el salmista David Al empezar El salmo Él está preguntando Por qué las cosas Están pasando Que él veía Dios le había Prometido a David Que sus descendientes Se sentarían En el trono Reinando Sobre Israel Y sobre Todas las naciones Pero cuando David Pudo ver Y darle Una mirada Al futuro Lo que vio Es el mundo En gran Rebelión Contra Dios Y aquí Empezando En los primeros Tres versículos Se pregunta ¿Por qué? ¿Por qué? Están tan enojadas Las naciones ¿Por qué pierden El tiempo? ¿Por qué se preparan Para batalla? ¿Por qué dicen Vamos a romper Las cadenas? Él está preguntando ¿Por qué esto Está sucediendo? Déjenme decirles Vendrá un día Cuando habrá Una rebelión Unida Y universal Contra Dios Durante ese tiempo La Biblia nos dice Que buscarán Maneras De eliminar A Dios De eliminar Su palabra Y de eliminar Sus caminos De entre Toda la sociedad Humana Pero déjenme Decirles Otra cosa Eso No es Ahora Yo encuentro A muchas personas Que constantemente Mencionan Como si estamos Al final Por ejemplo Cuando Starbucks No pone Las tazas Que quieren En Navidad Que dicen Algo acerca De Jesús Dicen Ya ven Se están Rebelando Contra Dios U otras cosas Cuando Cuando nos Piden Que no nos Reunamos Para tener Culto Los días Domingos Durante esta Pandemia Como si fuera Un ataque Contra iglesias Como si quisieran Derrotar a Dios Déjenme Ayudarles Eso no es Lo que está Pasando hoy en día Un día sí Pero no es ahora Pero también Me apresuro A decir Que las semillas De dicha rebelión Ya empiezan A verse Ya empiezan A sentirse En nuestra sociedad Y constantemente Debemos estar Atentos Y alertas Pero no Tenemos que Preocuparnos De que esto Es El fin De todo ¿Por qué? Porque sencillamente No lo es Los versículos Cuatro y seis Nos dan Una segunda voz Esta vez Es la voz De Dios El Padre Es interesante Que cuando El mundo Empieza A ponerse De acuerdo En contra De Dios En cuanto En cuanto A revelarse A Dios La primera Reacción De Dios Ante los Ataques De los Hombres Es muy Sencillo Dice aquí En el versículo Cuatro Que Dios Se ríe De ellos Un autor Dijo ¿Cómo puede El hombre Hacerle frente A un Dios Todo Poderoso? Pero después Vemos Que la risa De Dios Se convierte En enojo E intensa E intensa Furia Déjenme Decirles Yo no quiero Estar presente Cuando Dios Se enoja Nosotros Vemos Cuando Moisés Fue llamado Desde la zarza Ardiente Que Dios Le llamó Y dijo Esto es lo que Quiero que hagas Pero Moisés Le dio Excusas Excusas Y excusas Y hay por fin Un versículo Que dice Y Dios Se enojó No nos dice Cómo se enojó Pero nos dice El siguiente versículo Que Moisés Dijo Si yo estoy Dispuesto a ir Déjenme decirles algo El enojo De Dios No es nada bonito Pero al final De todo esto Dios Sigue afirmando En los versículos Cinco y seis Él declara Que Él Es un Dios Soberano Él Tiene La autoridad Para hacer Y deshacer En este mundo Así que Prestemos Atención A la voz De Dios La voz Número tres Está en los Versículos Siete Al nueve Y esta es la voz De Dios El Hijo Él Inmediatamente Responde A las naciones Y al Padre Afirmando Su posición Como el Hijo De Dios Es interesante Nada que alguien Diga Nadie que alguien Pueda ser Cambia el hecho De que Jesús Es El Hijo De Dios Durante su tiempo Aquí en la tierra A muchas personas No les gustó Dicha afirmación Y aún En nuestra sociedad Hoy en día La gente No se preocupa Tanto Cuando hablamos De Dios Pero cuando hablamos De Jesús De aquel que dijo Ser el camino La verdad Y la vida Ya las cosas Cambian Han habido veces Que nos han pedido A nosotros Que cantemos O que oremos En situaciones Públicas Pero que no Mencionemos A Jesús Lo que nosotros Hemos hecho es No cantar Y no orar No cambie el hecho De que Jesús Es La verdad No cambie el hecho De que Él es El Hijo De Dios Pero dice aquí Tan solo Pídemelo Y te daré Como herencia A las naciones Toda la tierra Como posesión Tuya Es interesante Al leer este salmo Se nos viene a la mente Lo que sucedió Cuando Jesús Estaba pasando Por su tentación En el desierto Y Satanás Le da Le ofrece Esta misma cosa Le ofrece Todas las naciones De la tierra Pero Jesús Se negó A aceptarlo Del diablo Pero ahora Cuando viene Del padre La invitación Él no usa No rehúsa Recibirlo De su padre Hay una escena Muy impresionante En Apocalipsis El capítulo 5 Versículos 6 Al 14 Y yo quiero tomar El tiempo En esta ocasión Para leerles esto Así que si tienen Su biblia Por favor vayan Apocalipsis Capítulo 5 Versículos 6 Al 14 No lo voy a poner En la pantalla Pero quiero pedirles Que por favor Me sigan con la vista Y si no tienen Una biblia a la mano Sencillamente Escuchen Esas palabras Imagínense Lo que está pasando En el cielo En el futuro Dice Apocalipsis 5 6 Entonces vi a un cordero Que parecía Que había sido Sacrificado Pero que ahora Estaba de pie Entre el trono Y los cuatro seres Vivientes Y en medio De los 24 ancianos Tenía siete cuernos Y siete ojos Que representan Los siete aspectos Del Espíritu de Dios El cual es enviado A todas las partes De la tierra Él pasó adelante Y tomó el rollo De la mano derecha Del que estaba Sentado en el trono Y cuando tomó El rollo Los cuatro seres Vivientes Y los 24 ancianos Se postraron Delante del cordero Cada uno Tenía un arpa Y llevaba copas De oro Llenas de incienso Que son las oraciones Del pueblo De Dios Y cantaban Un nuevo canto Con las siguientes Palabras Tú eres digno De tomar el rollo Y de romper Los sellos Y abrirlo Pues tú Fuiste sacrificado Y tu sangre Pagó el rescate Para Dios De gente De todo pueblo Tribu Lengua Y nación Y la has transformado En un reino De sacerdotes Para nuestro Dios Y reinarán Sobre la tierra Entonces vi A mirar Y oí las voces De miles De millones De ángeles Alrededor del trono Y de los seres Vivientes Y de los ancianos Ellos cantaban En un potente coro Digno es el cordero Que fue sacrificado De recibir El poder Y las riquezas Y la sabiduría Y la fuerza Y el honor Y la gloria Y la bendición Y entonces oía Toda criatura En el cielo En la tierra Debajo de la tierra Y en el mar Que cantaban Bendición Y honor Y gloria Y poder Le pertenecen Aquel que está Sentado en el trono Y al cordero Por siempre Y para siempre Y los cuatro seres Vivientes decían Amén Y los veinticuatro Ancianos Se postraron Y adoraron Al cordero Que impresionante Va a ser ese día Y aquí Cristo Jesús Nos habla La voz Número tres El hijo de Dios Y nos dice Esto es lo que viene Nadie va a pararlo Esto es lo que viene Pero al final De este salmo Número dos Vemos la voz Número cuatro Y es la voz De Dios El Espíritu Santo Concluye Con esta voz Tierna Del Espíritu Un autor Dijo El Espíritu Santo De Dios Está Ansioso Por la humanidad Perdida Dios No se complace En juzgarlos Él preferiría Salvarlos Que juzgarlo Y aquí En este pasaje El Espíritu Santo Nos dice algo Nos da cuatro instrucciones Son las siguientes Número uno Actúen con sabiduría Cuando uno sabe Lo que viene Cuando uno sabe Lo que viene Por delante Es sabio Si uno Toma las precauciones De vida Y hace caso A lo que viene Por delante El no tomar Las precauciones Entonces Sería necio Pero dice Actúen Con sabiduría Segundo Dice Quedan Advertidos En otras palabras Dios Ya les ha dicho Esto viene Este juicio Va a suceder Jesucristo Va a reinar Al final de todo Cada rodilla Se doblará Cada lengua Confesará Que Cristo Es el Señor Quedan Advertidos De lo que viene Por delante Presten atención Tercero Dice Sirvan al Señor Y alegrense Sirvan al Señor Y alegrense Y finalmente Sométanse Al Hijo de Dios Saben Hay muchas personas Que en días como estos Piensan más Acerca de Dios Que tal vez En tiempos normales Pero déjenme decirles algo Solamente el pensar En Dios No es suficiente Solamente el buscar De Dios No es suficiente Dios Nos ha dado A su Hijo Su Hijo Ha hecho Por nosotros Todo lo necesario Murió en la cruz Por nuestros pecados Resucitó Al tercer día Para darnos vida Y nos ofrece Una vida eterna Y una vida abundante En el presente Pero ya ha hecho Todo lo que necesita Hacer A nosotros Nos toca Actuar con sabiduría Porque quedamos Advertidos Servir al Señor Aceptar al Señor Jesús Como nuestro Salvador Y someternos A la autoridad Del Hijo De Dios Eso es lo que Debemos estar haciendo En estos días Y en todos los días Hasta que esto Se cumpla El Salmo 2 Termina Mostrándonos Que el deseo De Dios Es que nosotros Vivamos Vidas Bienaventuradas O como dice Aquí en la traducción Que estoy leyendo Vidas alegres Pero esa palabra Bienaventurada Que aprendimos La semana pasada Es Ese gozo Esa alegría Que tenemos Que viene De adentro Para afuera Que nada De las circunstancias Externas Nos pueden quitar Termina diciendo Número 1 El Salmo 1 Será bienaventurado Si sigue La palabra De Dios Pero Salmo Número 2 Será bienaventurado Si se refugia En Jesús Yo les suplico Que en este momento Si usted nunca Ha aceptado A Cristo Como su Salvador Personal Déjeme decirle Él es digno De ser Aceptado Él es digno De ser recibido Y yo les suplico Que hoy en día Ahí donde está Tome un minuto Y dígale Dios Yo reconozco Que yo Siguiendo Mi propio camino Nunca voy a poder Llegar A ti Mis obras Nunca serán Suficientes Para llegar A tu santidad Dele tiempo Dígale Dios Gracias Por enviar A tu Hijo A este mundo Para morir Por mis pecados Pasados Presentes Y futuros Señor Yo creo En tu Hijo Creo Que Cristo Jesús Murió por mí Creo Que Él Resucitó De los muertos Creo Que Él Quiere darme Vida Eterna Y abundante Y hoy día Yo le acepto A Él Como mi único Y suficiente Salvador De este primer paso A una vida Bienaventurada Y siga el camino Que Dios Nos da En su palabra Y encontrará Tremenda bendición Oremos Por favor Padre Vengo a ti En esta mañana Agradecido Señor Por todo Lo que has Hecho Por nosotros Te agradezco Señor Que en este Salmo Tú nos Das una Mirada Hacia el futuro Porque Haciendo eso Eso nos ayuda En el presente Señor Ayúdanos A confiar En ti Ayúdanos A confiar En lo que Tu palabra Dice Señor Señor Hemos quedado Advertidos Nos has dicho Lo que va a suceder Y ahora Señor Nos sometemos A ti Señor Yo te pido Que este día Que esta semana Mientras que andamos En las situaciones Que estamos Que recordemos Tú eres Digno De nuestra Aceptación Tú eres Digno De nuestra Devoción Señor Tú eres Digno Y lo pedimos Todo en tu Santo nombre Amén Sientes que el mundo Está roto ¿Qué hacer? Sientes que sombras Te agudian ¿Qué hacer? Pero sabes que la luz Penetrará en la oscuridad ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Y quisieras ver nuevo Todo otra vez ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Así es Es la gloria del Señor Que alombre Todo nuestro ser Así es Y es bueno Que lo recordemos Hoy Así es Alguien Alguien es digno Alguien podrá Alguien puede romper el sello Y abrir el libro que está Aquel que venció El libro de Judá El cordero que murió Para el esclavo rescatar Él es digno Él es digno De todo el honor y la gloria Él es digno Será que en verdad Él me ama Así es Que su espíritu Habita Así es Y que Jesús Nuestro Mesías Guarda todo aquel Que amar Dentro de nosotros Él quiere morar Así es Alguien es digno Alguien podrá Alguien puede romper el sello Y abrir el libro que está Aquel que venció El león de Judá El cordero que murió Para el esclavo rescatar De cada pueblo y linaje De toda lengua y nación Nos ha hecho reyes Nos ha hecho reyes y sacerdotes Para nuestro Dios El es digno El es digno De todo el honor y la gloria Él es digno El es digno Él es 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 Para sus hijos van a cantar, van a escuchar la palabra de Dios y créanme, se van a divertir bastantes. Ahora, durante la semana en Facebook tenemos muchas cosas esta semana. Por ejemplo, el lunes en la noche a las 8 pueden unirse a nosotros para un tiempo de oración. Un tiempo de orar por su familia, por sus amigos, compañeros de trabajo, etc. El miércoles en la noche tenemos algo especial para los padres que están en esa transición de ayudar a sus hijos a aprender a estudiar en línea, online. Tenemos unos expertos de nuestra iglesia que van a compartir varias cosas para ayudarle durante esta transición. Y el jueves tenemos global entre semana. Un tiempo de compartir con nuestro Pastor Russell. Van a escuchar un devocional y también van a escuchar unas canciones e información acerca de las cosas que están por venir. Y este sábado en Zoom vamos a tener una reunión a las 7 en español y a las 8 en inglés para toda nuestra iglesia. Vamos a estar hablando acerca de los pasos que estamos preparados para tomar al regresar a nuestro edificio. Entonces, este sábado, mayo 2, a las 7 en español y a las 8 en inglés. Y finalmente, nosotros estamos aquí para ayudarles. Nosotros estamos aquí si usted necesita a una persona que escuche su voz, si quiere hablar con alguien, estamos aquí para servirle. Realmente queremos servir a usted y también a su familia durante este tiempo. Gracias otra vez por estar con nosotros.